La idea es contar un poco los grandes retos que nos está llamando a investigar la Academy of Management desde el punto de vista empresarial, de qué manera las empresas pueden, digamos, enfrentar esos grandes retos. El equipo editorial, tanto de la Academy como algunos profesores importantes en temas de dirección de empresas, han hecho una línea de cuatro o cinco grandes retos que las empresas deben enfrentar de acá en adelante, sobre todo en investigación de cara a los profesores. Uno es el cambio climático, lo segundo es lo que se conoce como igualdad de género, lo tercero es el bitcoin o la moneda electrónica, el envejecimiento de la población, es como un cuarto. Un quinto es el uso de los recursos y un sexto viene a ser el tema de inteligencia artificial. En el trabajo, tratar de ver cómo la empresa incorpora estos retos que te acabo de comentar, pero haciendo una investigación aplicada en la realidad o en el entorno donde se encuentran, digamos, por ejemplo, en el Perú, tratando de ver cuáles son esas prácticas medioambientales, sociales, laborales que están llevando a cabo las empresas en nuestro país, en distintos sectores, y si realmente esto renta o no a la empresa y de qué manera la empresa puede ser un actor importante en cumplir el desarrollo sostenible que hoy día tantos anhelan.